Ya casi estamos entrando en la etapa en la que los partidos políticos están viendo perfiles ciudadanos, no militantes, para postular en las próximas elecciones. Algunos buscan perfiles de famosos o en muchas ocasiones gente importante y la jugada les sale bien, pero solo como dato, observa. Ana Gabriela Guevara y Lili Tellez. Ana es un héroe nacional por sus logros deportivos, pero ha apoyado a candidatos del PAN, del PRI, de Morena y ahora del PT, donde internamente le reprochan sus alianzas con el gobierno estatal PRI. El caso Lili es más reciente, lanzada por Morena y ahora en el PAN. Señores dirigentes de partidos, pónganse abusados con esto, aunque ojo, tampoco se vayan a los extremos como eso de las tómbolas para asignar candidaturas, porque los resultados ya los vimos. Saludos. Saludos.